Una semana, nuestro país obtuvo un logro histórico y a pesar de los pronósticos adversos, se hizo justicia. La Corte Interamericana falló a favor del Estado paraguayo en el caso. En el caso de Arrón y Martí, declarando que no es responsable de haber violado la Convención Americana de Derechos Humanos, destaco el trabajo realizado por la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, los testigos, la prensa, la sociedad civil que se movilizó en la campaña ningún dólar para el secuestro. Mi saludo especial a dos senadores que fueron víctimas de este flagelo. A la señora Mirta, nuestro recuerdo a Cecilia y al senador Fidel Zavala. Hace unas semanas... Hace unas semanas, el Comité Refugiado de Brasil revocó el estatus que amparaba a los implicados y ahora aguardamos que regresen a responderle a la justicia paraguaya por sus acciones. Hoy, podemos decirle a las víctimas del secuestro que el Estado paraguayo no les abandonó y dio mediante esa justicia. María Ligia de Bernardi, tu fortaleza, nos ha inspirado a seguir esta lucha. La semana pasada, visitamos a las familias de Delio Morínio y de Félix Urbieta y reforzamos el compromiso que hoy quiero compartir con ustedes, con todas las víctimas y familias de este flagelo que tanto dolor ha causado a nuestro pueblo. No estamos conformes con los resultados. Hay un clamor de una familia, de un pueblo que estamos escuchando y por eso pido hoy redoblar esfuerzos en esta lucha contra el secuestro.